la verdad que nosotros por el momento para empezar estamos llamando aquí la gente este día porque estamos tratando de hacer conciencia para que el maestro se vaya adaptando y le haciendo que las reuniones a partir de esta fecha en adelante se van a hacer los días sábados entonces pero tenemos que armar la conciencia en el compañero para que esta cosa se pueda andar un profesor cuánto tiempo van a estar reunidos aquí bueno todo depende de la discusión que se genere la ley fundamental y de la ley de imprema que es la que nos ha venido a perjudicar la ley que nos viene a quitar la estabilización laboral la que nos lleva para afuera lo que ya puede hacer partícipe en las en las aulas de clase gente que no tiene la profesión lo que está dando ahorita un montón de compañeros nombrados en los encargos que no se sabe cómo han nombrado porque la junta de selección no ha identificado los de básica han nombrado gente así espontáneamente a la cual pues se cree que se van a quedar ahí sin haber cumplido un requisito que da la ley algunos puntos importantes que se van a tratar aquí en esta reunión bueno como les mencionaba anteriormente primero se consigue el compañero para que venga a apoyar porque todo lo que viene en la ley nos viene a perjudicar vamos a tocar puntos torales de lo que como vamos a empezar a actuar para revertir el daño que nos ha ocasionado el gobierno ya que nos ha venido a quitar todo el título los beneficios que nos traemos a querer en las luchas se van a tratar más que todo la problemática de la ley fundamental y lo malo que nos viene a dejar la ley de imprema estos son los puntos torales que se van a tocar y como le digo depende de lo que genere la discusión del entendimiento el compañero ese es el tiempo que nos va a mandar aproximadamente unas dos horas y media tres pues profesor cuántos niños son los afectados cuando no hay clases en las escuelas porque hoy es un día viernes y muchos padres llamaron que estas reuniones se deberían de hacer los días sábados para no entorpecer la educación y nuestros hijos que usted nos puede mencionar al respecto bueno en primer lugar muy buenos días quiero agradecerles a ustedes por la oportunidad que nos dan de expresarnos ante el pueblo sanmarqueño y demás comunidades que nos escuchan cuando ven a través de este importante canal informarle a los padres de familia de que esta asamblea se llevó a cabo este día porque en la primera asamblea sacamos permiso de parte de la dirección departamental juntamente a los directores distritales para informar más que todo el magisterio sobre lo nocivo que son esta ley fundamental de educación y lo que es la ley de imprema y la famosa ley de los condes ahora bien a los padres de familia queremos decirles de que ellos tienen que saber tienen que tener conocimiento también de esta ley fundamental que viene a violentar lo que es los derechos de los niños porque viene a municipalizar la educación y seguidamente viene a privatizar la educación de nuestros niños hondureños profesor cuál sería el llamado que usted le hace al gobierno central y a los padres de familia si mire al gobierno el llamado que se le hace a nivel del magisterio aquí del valle de sencente es a que retome este caso a que revierte estas leyes porque él tiene que estar consciente de que él está violentando lo que es el artículo los artículos de la constitución en donde se está se está violentando el artículo que dice que la educación es gratuita laica y obligatoria y a los padres de familia más que todo a que nos organicemos conjuntamente y que no dejemos que la educación se privatice porque la educación la educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos cuando la educación se privatiza ahora el padre de familia le va a tocar costear la educación la educación con esta nueva ley viene a convertirse en un servicio y no un derecho pierde de ser un derecho más que todo me gustaría que le aclare a muchos padres de familia porque hay padres de familia que dicen que eso es un pretexto que ustedes tienen de que la la se quiere privatizar la educación me gustaría que les aclare bien a los padres de familia de que no se trata de esto si mire precisamente por eso que estamos en esta asamblea para informar al magisterio y estamos dando a conocer posteriormente cada maestro se le va a dar un legaje de esa ley fundamental de educación para que ellos informen al padre de familia lo lesiva que viene a ser esta ley para para la educación de nuestro país ahora bien el padre de familia tiene que conocer que en los municipios ya se organizaron lo que son los famosos condes que son los consejos municipales de desarrollo en cada centro educativo se organizaron los sedes que son los consejos educativos de desarrollo déjeme decirle que sólo para la organización de estos condes hay de por medio 250 millones de dólares dinero que ese dinero no viene para educación simplemente para una organización de estos fondes que son los que van a ser encargados de orientar de dirigir la educación a nivel del municipio con esta nueva ley volvemos a los tiempos atrás retrocedemos muchos años atrás donde las municipalidades eran las encargadas de dirigir la educación en nuestro país y y y y y y y y y